Pasaré todo, vente a mi casa Somos dos retazos en mitad de la nieve Nos dormiremos juntos delante de todos Todo lo que quiero es acortar distancia Para poder acostarme contigo Sobre un colchón de escarcha Pero todo está perdido Porque estamos de bajada, porque estamos confundidos Porque tú no tienes blanca, porque tienes un amigo Que me pone siempre trampas Para no poder estar contigo Porque estamos de bajada, porque estamos confundidos Porque tú no tienes blanca, porque tienes un amigo Que me pone siempre trampas Para no poder estar contigo Pasaré todo, vente conmigo Hablemos en privado de las cosas de otros Te clavaré en la cara, los ojos del serpiente Todo lo que quiero es acortar distancia Para poder acostarme contigo Sobre un colchón de escarcha Pero todo está perdido Porque estamos de bajada, porque estamos confundidos Porque tú no tienes blanca, porque tienes un amigo Que me pone siempre trampas Para no poder estar contigo Porque estamos de bajada, porque estamos confundidos Porque tú no tienes blanca, porque tienes un amigo Que me pone siempre trampas Lo que quiero es acortar distancia Para poder acostarme contigo Sobre un colchón de escarcha Pero todo está perdido Pero todo está perdido Porque estamos de bajada, porque estamos confundidos Porque tú no tienes blanca, porque tienes un amigo Que me pone siempre trampas Para no poder estar contigo Porque estamos de bajada, porque estamos confundidos Porque tú no tienes blanca, porque tienes un amigo Que me pone siempre Para no poder estar contigo 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 Que me pone siempre Gracias por ver el video.